Hey, bienvenidos chicos a nuestro canal, yo soy Robert, yo soy Liz y el día de hoy venimos al Cerro Colorado nada más para explorar un poco, para ver qué tal está, vemos que se ha convertido en algo muy popular últimamente así que no nos queremos quedar con las ganas. Además que hemos recibido muchos comentarios y mensajes de que, hey, ¿por qué no suben el cerro? Bueno, aquí estamos, nos propusimos el reto porque la última vez Robert no pudo subirlo y pues ahora sí lo tenemos que subir. Yo no estaba en condiciones de subirlo, así que ahorita tenemos más condición pero de todas formas sé que me voy a cansar, pero vamos allá, síganos. Y bueno muchachos, hemos subido prácticamente una cuarta parte, hace un momento estábamos allá donde están las plantitas verdes y parece que no hemos subido nada y ya estamos muy cansados, pero todavía nos queda mucho por recorrer. Observen, nada más y nada menos que 550 metros del Cerro Colorado lo que vamos a subir, nada mal, ¿eh? Y bueno, como Lisa es una experta en el hiking, voy siguiendo sus pasos para yo no fallar porque estoy segura de que una resbalada puede ser letal. ¡Uy! ¡Qué rápido! Eso estuvo muy cerca. Es que la gripa no deja respirar menos de lo que normalmente podemos. Poco a poco va aumentando y se ve mucho mejor. Ahorita vista desde aquí, cuando lleguemos allá, otra vista muy suave. Sí. Bueno, ¿le parece si seguimos? Sí. Hay muchas partes por donde pueden subir, nosotros pues decidimos subir por esta parte. Esta parte que es acá, miren, por este lado y... Sí, hay una parte que pueden subir con carros, que está la carretera, más o menos por ahí. No sé si se alcanza a ver. Y del otro lado de este cerrito hay otra subida. La más común es del otro lado del cerro. ¿De aquel lado del cerro? Por allá vamos. Por donde se ve, pues, el estadio de los toros por ahí. Polo Rolar siempre sube por ahí. Pero a nosotros pues nos queda mejor este lado porque pues vivimos para este lado. Así es. La gente que viene de aquel rumbo pues sube por aquel lado y ya está el camino marcado. Ya es un poquito más fácil, pero sí está más largo. Así es. Pero vamos a continuar con nuestro hiking. No hay que hacernos. No hay que hacernos. Y bueno chicos, como sabemos, Tijuana suele ser un lugar muy caliente. Y el cerro colorado suele sufrir incendios. Aquí podemos ver parte de las secuelas que dejan los incendios durante el tiempo de calor. Así que son cosas que pasan. ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos, ya estando aquí en la cima del cerro colorado, lo primero que vamos a ver son unas antenas de radio y televisión que coronan esta parte amplia del cerro. Hoy en día, subir el cerro colorado en la mañana o en la noche se está convirtiendo en una moda para los habitantes de esta ciudad. Más sin embargo, vemos que se realiza por diferentes motivos, sobre todo como un reto personal o deportivo. Como dato curioso, el cerro colorado es una de las elevaciones más altas de la ciudad de Tijuana midiendo 550 metros. El nombre de cerro colorado es característico porque durante su sequía tiene un color muy visible a un color colorado. Como rojizo. Algo rojizo marrón. Es por eso que su nombre se llama así, cerro colorado. El cerro tuvo una temporada que se subía siempre, casi la mayoría de los días, en las noches. Entonces se volvió muy famoso. Tanto que hasta se venían los señores a vender elotes o tamales o algo así. Y toda la gente que diría como que, oh, los tamales o los elotes del cerro colorado y la gente venía a comerlos acá. Pues ahorita ya no porque ya pasó de moda. Pero en su tiempo mucha gente lo subió. Así que si eres de Tijuana y no has subido al cerro, es porque no amas Tijuana. Si eres una persona sedentaria y quieres tener un buen ejercicio cardiovascular, subir el cerro colorado es la mejor opción. Puedes quemar muchas calorías, trabajan las piernas, incluso los glúteos se trabajan. Y estoy seguro de que cuando bajes, al siguiente día vas a amanecer adolorido sin igual. Se los recomiendo una vez a la semana o una vez al mes, la verdad. Está muy bien. No solo aquí, en Tijuana, alrededor de Tijuana hay muchos más cerros y diferentes de estas muy bonitas. Si se siente muy a gusto, ya si quieres cargarte tus papitas o traer tu propio elote, también se puede estar aquí un rato. La verdad, puedes durar horas y no te vas a cansar de estar aquí. Recomendaciones, si van a subir ligeramente tarde el cerro colorado, es recomendable traer lámparas, ya sea el teléfono celular, pues una lámpara de mano, para que puedan ver el camino por donde recorren, porque sí está un poco peligroso bajar. Y bueno chicos, espero que hayan disfrutado nuestra experiencia aquí en el Cerro Colorado de Tijuana, Baja California, uno de los cerros más altos. Una experiencia inolvidable, con una vista sin igual. Sí, la verdad, estuvo muy curada esta oportunidad que tuvimos de subirla. Hace mucho frío, tenemos gripa y yo, no, pero lo logramos. Llegamos a las antenas, hicimos que alguien lo pudiera lograr. Sí, le vamos a mandar saludos a un seguidor que tenemos, nuestro seguidor número uno. No es cierto. Bueno, uno de nuestros seguidores que nos pidió que le mandáramos saludos. Hola Javier, Javier Arellano. Bueno, ahí está su saludo. Nosotros somos Robert y Liz y nos esperamos en el siguiente video. Suscríbanse. ¡Suscríbanse.